¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén fabulosos. Vamos a trabajar con el famoso papel de arroz, con esa pastita que es tan frágil, pero a la vez tan resistente con la que podemos hacer bocadillos, podemos trabajar varias cositas saladas, pero hoy la vamos a aprovechar con fruta. Vamos a hacer unos rollitos vietnamita de frutas, le vamos a acompañar con un dip de chocolate y nos va a quedar riquísima, riquísima la receta, recomendado para los niños de la casa y para algunos adultos también. ¡Vámonos a la receta!